Llegó a ser voluntario en Centro de Día desde hace cuatro años aproximadamente en el Distrito de Tuanuno. Porque me gusta ser con chavales y aportar un granito de arena en mi tiempo libre y dárselo a los que me necesitan. El objetivo que se quiere llevar a cabo en un centro de edad infantil es pasar el máximo tiempo de los chavales fuera de casa. Pero sí darles unas normas básicas, unas pautas mínimas diarias. Por ejemplo, cuando llegan al colegio, dejar la mochila, saludar, jugar, lavarse las manos, merendar y lavarse los dientes. Pues eso son unas normas que creas y se las haces unas rutinas muy básicas y muy normales a diario. Solemos hacer diariamente tipo de actividades como por ejemplo son deportes alternativos, educación para la paz, que por ejemplo es crear un vínculo muy estrecho entre chavales de distintos tipos de razas. La educación para la salud es aprender unas pautas muy básicas, como son por ejemplo lavarse las manos y cepillarse los dientes después de merendar. Y luego los viernes solemos hacer asamblea, que es un poco tiempo libre, estar todos los grupos juntos y jugar. O sea, jugar, o por ejemplo depende de la actividad que esté programada, pues se realiza o no. Tiene que ser un trabajo muy, muy bien. Tiene que haber un vínculo muy estrecho para realizar las funciones diarias muy buenas. Y sí que es verdad que dentro del proyecto te da igual si eres personal voluntario como personal interno, ¿no? O sea, todos somos monitores y somos todos iguales para los niños. Al principio cuando entré, cuando llegué, te esperas que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Que son problemas mucho, que tienen problemas mucho más graves y demás, ¿no? Pero ya una vez que entras y que estás ya tiempo con ellos y demás, sí que es verdad que te cogen cariño. Tú les coges cariño a ellos y creas un vínculo muy estrecho. Entonces, sí que es verdad que sí que tú. Me ha cortado el madurar como persona y el ver, el acercarte a los problemas de la gente que los tiene de verdad. Si tiene tiempo y le gusta trabajar con niños y que le gusta trabajar en equipo, que es anime. O sea, es una gratitud muy buena. Es una satisfacción estar en un proyecto como así. ¡Suscríbete al canal! De nada. O sea, vamos a forskarrar un nuevo WordPress, ¿no? O sea, quieres KP. Y ves una pregunta.